Las personas que desarrollan la capacidad de adquirir continuamente nuevas y mejores formas de conocimiento que aplicar a su trabajo y a su vida, serán los que muevan los hilos de nuestra sociedad para un futuro indefinido. ¿Quién se imaginó que esto comenzó con un sueño, un anhelo y ahora se convierte en una realidad? Ustedes son el vivo ejemplo de que en Jalisco estamos al pendiente de atender el llamado que nos hace nuestro Estado, de que estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra integridad, incluso su propia vida, por defender la tranquilidad y la paz de Jalisco y de México. Amigos graduados, felicidades, lo logramos. El camino fue largo y complicado, pero siempre alcanzado. Felicidades compañeras y compañeros policías. Felicidades. Felicidades.